¡Amigos! ¡Bienvenidos a todos! ¿Cómo estáis? Eso es lo importante, hostia. Recordáis que en el último vídeo pasaron grandes cosas y por fin, después de mucho tiempo, nos pumpeó Keydrop. Ya tocaba un buen pumpeo. Gracias. Keydrop, sí. Antes de comenzar con este vídeo, ha habido cambios, no os preocupéis porque vais a ver absolutamente todo, pero recordaros lo primero de todo que en la descripción del vídeo tenéis el enlace a Keydrop, que podéis jugar siempre con responsabilidad, dinero, que no necesitéis para nada. Así os iréis de Keydrop ganando o perdiendo. Igual. Ah, ahora bien, si metes dinero que necesitas, luego no vayas lloriqueando por las esquinas. Que nos conocemos. Así que en la descripción del vídeo recordaros que tenéis ese código de póker, os dan un 10% extra de bonos de depósito y además de eso os van a dar puntos del evento y sobre todo poder participar en los sorteos mensuales como esta y esta joya. M4A4 Hall y Karambit Fate que tenéis literalmente aquí, además de un sorteo que es exclusivo para los directos. El resumen de lo que vais a ver es que estábamos jugando contra el Stray y dije, tío, tengo unos guantes amarillos con un cuchillo amarillo, tengo unos guantes verdes con un cuchillo verde, pero no tengo ninguna skin de esos colores. Vamos a hacer el inventario. Así que, amigos, os dejo con los clips. Te voy a explicar una cosa muy rápida. Los putos miluristas... Tú escucha. Así es como se gana dinero en la vida. ¡Vamos! Cuidado la hinchada, ¿eh? ¡Sí, señor! Nadie se la esperaba, ¿eh? ¡Fucking panza! Bueno, habéis visto todo lo que conseguimos, nos lo sacamos, lo probamos. La verdad es que se ve fino. Está bastante guapo, pero hubo un par de armas que no me dejó sacar que eran estas dos y además teníamos estas dos para hacer locuras. El día de hoy, no tengo prisa por sacármelo, me molaría por el mero hecho de que esto con el carambi Tiger Tooth con los guantes Omega queda espectacular, pero lo que sí que tengo claro es que de primeras sé que igual es una calentada, pero esto es lo que tenemos para el vídeo de hoy. Dos mil setenta y cuatro pavos. Si actualizamos la página nos vamos a dejar un total de mil ciento siete en el inventario, lo cual el depósito de ese día fue la hostia porque ya nos sacamos skins por valor bastante alto, pero hay que restarle esto. Iríamos negativos si palmáramos este dinero. ¿Lo vamos a palmar? ¡Ah! No lo sé. Vamos a intentar tirar de alguna batalla bastante gambler con intención de pumpear infinito. Os voy a enseñar para mí lo que son las cajas más gambler de Keydrop. De hecho, voy a añadir todas y luego tomaremos la decisión de lo que vayamos a hacer. La de cuarenta pavos también nos puede valer. Podemos meter la de Toretto, esta, la de Ceres. Podemos meter la Arrow Best, la Vice, la Bloodshot, la Lore. Podemos meter también, de hecho, si ordeno por disminución de precio y me subo arriba del todo, pues están las que para mí son las más gambler de la historia. He cogido todas las cajas más gambler. Para mí, en Keydrop, estas son las cajas que más profis se puede sacar o que más se puede perder. Cada una de estas cajas, literalmente esta de 70 pavos, te puede dar un arma de 10, un arma de 4 pavos, un arma de 5, la de 100 prácticamente lo mismo. Pero en caso de pumpear, pumpeamos infinito. Así que vamos a darle caña, vamos a ver si tenemos suerte. Lo primero de todo, no me quiero volver loco, vamos a tirar por algo que no es muy caro y que, oye, podemos irnos a la Stratofera. Es barato, 197 pavos y te puedes ir con miles. Privado, clásico underdog, siempre que haga una batalla gambler, yo lo voy a meter en el underdog. Sé que muchos en los comentarios me habéis dicho, Póquer, ¿por qué nunca haces una clásica, tío? Porque en mi mente no cabe la posibilidad de que esto, porcentualmente, sea igual. ¿Por qué? Somos 4 jugadores, hemos metido una caja gambler. La probabilidad para que todos pillemos una hostia es la misma. Conclusión, si metemos 4 play y metemos underdog, la posibilidad de que uno pumpe antes que nosotros es mucho más alta. Que ahora me cae un carambí gama doble y nos echamos a llorar. Pero, tío, es lo que de verdad creo y confío en que vaya a ser así. Ahora que pumpeo uno de ellos y a tomar por culo y nos reímos. Claro, el tema es que igual ganamos esta batalla 15,74, estamos a 20 céntimos. Me interesa ganar cualquier mierda, pumpele al último y ya está. Por favor, mal estado. 6,30, 6,30, 22. Bueno, he palmado por 20 céntimos, tócate la polla. No me voy a calentar, ¿eh? Si en esta no me da nada, igual le damos otra. No me gustaría pensarlo de esa manera, pero no me voy a calentar. Bueno, fill tested, por favor. 80 pavos en Barrel Scarlet. De momento doble empate. Anony Poke. Dale ya algo, un ostión gordo a alguien. Perfecto. Well won, seguramente. 99 pavos. ¿Cómo ha subido la M4 Asimov? ¡Qué puta locura! Y ahora al Escripe. Por favor. Algo al Escripe. O por lo menos armas que se vean bien. Está complicado, tío. Es que esta... Dale algo. Oh, verga. Vale, pues lo único que nos vale... A ver, pillar esta sería recuperar la batalla. Me valdría. Joker, por favor, dale algo. Vamos a crear la última, ¿vale? Ya me he fundido 600 pavos. Es que lo vemos de esta manera y es una locura, tío. Las cajas gambler son muy caras. Son muy caras. La mayoría, tío. ¿Hay de un pavo? Sí, hay de un pavo. Bueno. Vamos a tocar madera que todos pumpeen. Tócate los cojones, tío. Vamos, Joker. Vamos, Joker, va. Todo castaña. Me estás cociendo ahora mismo, Lano, ¿eh? Me estás cociendo. Dale, salgo ya a uno. Hostia puta. Si gano esta, hago un sorteo de mil pavos. Si gano esta batalla, hago un sorteo de mil pavos. Os lo prometo. Es más, si gano esta batalla, hago un sorteo de dos mil euros. Lo veo tan imposible que lo haría. Te lo prometo. Pues este palma. ¿Qué hago? Le doy otra, tío. Con la intención. Ya me ha pumpeado la Kijabara y ellos todavía no han pillado nada bueno. A ver, confiemos. ¿Ves? Si lo hubieras hecho clásico te hubiera salido bien. Sí, sí, me hubiera salido bien. Pero es que ¿por qué me tendría que caer lo mismo? Vamos, Joker, va. Joder, tío. Siempre va a valer el Skrt de 80 pavos. Qué puto triste, tío. ¡Va! ¿Dónde está la Jorro? ¿Dónde está la Line and Strike? ¿Dónde están los hostiones? No ha dado nada. No ha dado absolutamente nada, tío. ¡Nada! ¡Venga! Uno menos, va. Este está muy cerca. Y este que le pumpeé. Por favor, al último. ¡Al último! ¡Al último! Qué complicado está. Tienen que pumpear los dos últimos. Tienen que pumpear los dos últimos. Es pasta, eh. Es pasta, es que es pasta, tío. Es que es pasta. F. Vamos a crear una de 70 pavos que yo confío más en esta, tío. No sé por qué. Tres player underdog. Vamos a confiar otra vez underdog. 947 pavos. Cuidado, eh. Cuidado que no hemos ganado ni una puta batalla. Va, Flux. No me tienes que dar una mierda. Me gusta. 230, creo que eran. 182 barrels carret. Suprima. Al del medio ya un opción. Un Ice of Horus. Un M9 Bayonetta. Algo gordo. 160 si es minimal wear. Va God. De momento va de puta madre. Este ya va Profit. Vamos al del medio. ¡Ah! Hija de puta. ¿No la hemos perdido todavía? Si me hubiera dado algo muy gordo, sí. Al del medio. ¡Ya! Estamos muertos. Tócate los cojones. Joder. Tío, que tendría que caer para que ganara esto. Algo de locos. Muy heavy. Hostia, cómo se está liando el día, tío. Cómo se está liando el día. Tenía buenas expectativas y todo se está truncando. 20 pavos. 21,70. 21,70. Caja de 50 pavos. Suéltale, salgo muy gordo. La tomas por culo. Minimal wear. 11 pavos. 8,21. Voy el primero, pero me la pela. No es pasta. Hasta que alguien no pumpee. No es pasta. Sigue sin dar nada. Sigo yo pillando menos. Joder. Es que ni... Si sigue así, ni recupero la batalla. Esto es increíble. Por favor, dales algo gordísimo. Hostia, qué dolor, eh. Qué dolor. Ah, y encima la palmo. Tócate los cojones. Pues me quedan pocas opciones, amigos. Me quedan pocas opciones. Muy pocas opciones. Por favor. Por lo menos una, tío. La siguiente ya es más barata. He palmado todas. He palmado todas. Factoring. Dos pavos. Veintiséis pavos. No me lo puedo creer que se vaya a ir así todo el profit, eh. No me lo puedo llegar a creer. Podría llegar a pegarme un tiro en los huevos ahora mismo. Por favor, Flux. Pórtate. Minimal wear al menos. Feel tested. La minimal wear cuesta cuarenta y nueve pavos. No sé por qué me da. Que me la va a hacer. Me la va a hacer. Me la va a hacer. Trescientos pavos. Uno a tomar por culo. Quince pavos. Setenta y seis. Por favor, me interesa. Dale al del medio algo muy gordo, por favor. ¡Vale! Venga, algo es algo. ¡Hostia! Ok. La primera que ganamos, tío. 829. Y nos hemos quedado con 1.083. Pillamos toda esta mierda. Metemos un por dos. Y lo tenemos. Y ahora, un uno y medio. ¡Frena, frena, frena! Por favor, por favor, por favor, por favor. ¡Frena! Oh my fucking God. ¡Vale! ¡Vamos! Diréis, ¿qué ha pasado? Estamos como hemos venido. Después de todo. Después de todo. Literalmente como hemos venido. 1842. Y actualizamos la página y tendremos 1107, 1842. Voy ganando más. No sé con cuánto he venido, la verdad. A ver, case battle, crear batalla de keydrop. Yo creo que la Joker, tío, le tenemos que dar otra opción. Vamos a hacer otra Joker, pero en vez de meter 5, vamos a meter 7. 276 privado, underdog. Continuamos. Pico y pala, pico y pala. Parte de lo que hemos ganado ha sido con Ugrade. Confío plenamente en ganar una Joker bien ganada. Te lo digo de verdad. Feel tested. Se ve bien, se ve bien. Feel tested. Vale, venga. Uno ya nos salva un poco porque nos tiene que caer algo muy gordo para adelantarlo. Eso está bien. Siempre nos gustó. De momento el primero, este. Segundo y tercero tienen que pillar. Siempre. No me la quiero jugar solamente a 5-7. Todo castaña. Hostia, la Joker hoy está como para echarle de comer aparte a la hija de p***. Por favor. Por favor. Al tercero, un ostión. Mierda. Tío, por nada, colega. Voy a intentarlo otra vez. No es que lo voy a intentar hasta que ganemos una, tío. Hasta que ganemos una. Todavía no ha pumpeado nada gordo. ¿Qué me lo pumpea a mí? Manos a la cabeza y ya está. No pasa nada. Es lo que hay. De momento primero empata con este. 3-10. Nos tiene que dar esta siempre. Ya está. Es un porcentaje de un 90%. Creo que era una locura. Akihabara. 400 pavos. Vuela alto. Uno a tomar por culo. Los últimos. Los últimos. Un ostión gordo ya cada uno y nos reímos. Vale. De momento ponzoña también. 9-65. Este me preocupa. 9-93. A este le ha dado dos mínimas al wear. Algo decente a este. Todo castaña. La mía pocha. La suena 6-30. Pero no me vale. No me vale ganar esta. No me vale. No me des nada, ¿eh? Vale la M4. No es la well one. Por favor, el último, un ostión. Por favor, el último, un ostión. O al segundo, tercero, cuarto. Alguien. Bro, está de puta madre. Está de puta madre. ¡A este ya! ¡A este, por favor, un carambit! Bueno, bien, vamos. ¡Dinero! 952. Se ha aportado al final. Ya no le doy más. Todavía no ha pagado nada gordo. Todavía no ha pagado nada gordo. No puedo crear la misma. O sí, tío. Una horror. Es que ha pagado dos akijabaras, tío. Ha pagado dos akijabaras. Una bepenita allí. Venga. Eso de momento no hay que celebrarlo. Que quedan todavía dos. Vale. Sigue yendo el primero este. Ya si le pumpea a este, tío, estoy tranquilo. De verdad. Una horror debería de darle en algún momento. Todo castaña. 3, 38, 6, 30. Voy el primero. La ha soltado la minimal wear. Segundo y tercero. Segundo y tercero. Segundo y tercero. Todo castaña. La madre que lo parió, ¿eh? Es que son 500 pavos ya. A nada que sea un pumpeo. Es que son 500 pavos. Es que reparte esto que no tiene sentido. Minimal wear. Sería espectacular. No me tiene que dar nada. Ya está. La ganamos. La ganamos. Por favor, ¿eh? Wellwon. 599, 499. Dos aquí javaras. Que sí que vamos a guardar para grey. Por favor, no me la hagas. En la última pica. ¡Vamos! Dos seguidas. Nadie confiaba. Otros 1.109. Y aquí sí que lo vamos a hacer. Aquí vamos a empezar a guardar ya. Diréis, ¿por qué? Porque hay que empezar a guardar, coño. Que no me puedo estar jugando todo a batallas. Esto. Creamos contratos. Son 89, 51. 67. Y tengo estas dos. Hostia, tengo cositas, ¿eh? Tengo 1.087 extra. 1.087. Es decir, ganamos 1.200 pavos gratis. Bien, vamos a crear la batalla de K-drop. Voy a confiar. Voy a confiar y diréis, tío, te has calentado con la Joker. Me calenta mucho. A ver si tenemos la suerte. No ha dado Horrod. No ha dado Hidropónica. No ha dado un Cuchillardo al Inframundo. En ningún momento nos ha pumpeado algo gordo. Yo confío, os lo prometo. Si no, no hubiera creado esto. Ganar 3 seguidas es muy, muy raro. Se puede, se puede. Bueno, de momento vamos a los primeros. Muy lamentable. Si ganamos, que no sea por esto, ¿eh? Si ganamos, que sea por un pumpeo. Y además lo necesitamos porque esta ya nos ha adelantado. 80 pavos, 100. Va, por favor. Por favor, Joker. 1774 pavos. Tenemos 1774 pavos todavía. La batalla son 200 pavos, tío. Es que a nada que pumpeo una. Es que ya recuperas. Bueno, vamos a darle otra. Última. Última Joker, ¿eh? Última Joker y cambiamos. Creo que va a hacer locura. Creo que la vamos a hacer. No sé por qué, tío. No sé por qué, pero algún día tiene que pagar. Me gusta. Me gusta que haya dado eso. ¿Por qué? No es la tier 1. ¡No! ¡Eso era, cabrona! ¡Ah! Eso era lo que buscaba en esta. ¡Qué bastón! Madre mía, si la llego a poner a perder, hubiéramos perdido igualmente. A ver, ¿qué me tendría que dar para ganar? Literalmente, aquí me tendría que dar. O un ajo roto superior. Imposible ya. Imposible ya. ¡Qué locura, tío! Es que estas son las que tienes que pillar. Esto lo suelta, de verdad. Lo suelta. Lo suelta. Pero que te lo suelte. Mira, me ha sueltado dos. Vamos a hacer la locura, amigos. Será hoy el día del pumpeo. Voy a meter dos de estas y voy a meter cuatro de estas. 1.520 pavos. Vamos a hacerla y además el día de hoy la vamos a hacer en clásico, tío. Tomar por culo. Está hecho. Esto es lo que va a decidir, literalmente, si el día de hoy tenemos a VP Hydra. Si nos vamos con un mojón. Si nos sacamos un M4A4 Hall Factory New. De momento, los últimos. Como haya elegido mal, otra vez en el all-in, me pego un tiro en los cojones. Factory New estaría got. 48, 44. Nos la da Enfield Tested. Va, por favor. Esta es la gorda, ¿eh? Todo castaña, tío. Aquí, de verdad, he visto cada puto vídeo de soltar opciones como guantes gordísimos. Y conmigo aún no se ha portado y no tiene pinta que lo vaya a hacer. Por favor. ¡Hala! Hostia, nos salva algo muy gordo. ¡Hala! Y Factory New no nos salva nada, tío. Hostia, qué hija de puta, tío. Me ha pagado una mierda, ¿eh? Nunca hagáis esto en casa. Nunca hagáis esto en casa. Y no, no lo digo para que digáis esta completamente. Lo digo porque, de verdad, no debéis hacerlo en casa. A tomar por culo. No me ha pagado ni una. O sea, espero el Butterfly Mariposa ese de puta madre que suele soltar. Favor, ¿eh? Son 2100. Empezamos bien. Son casi mil pavos. ¡Más! ¡No me conformo! ¡Más! ¡Ya! 100 pavos la bojía nos recupera. La voy a soltar en Minimal War en esta caja. De momento estamos bien. Hemos recuperado tres cajas. Otra. Otra ya. Otra ya. Otra ya. De verdad. Algo gordo. Algo muy gordo. Respiramos. Un Carambit. Un Butterfly. ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Vale! ¡Más! ¡Más! ¡Es la buena! No me la puedes hacer, ¿eh? No me la puedes hacer, por favor. No nos la puedes hacer. No nos la puedes hacer. Dime que no. Dime que no. Dime que no la vas a hacer, hija de puta. Algo gordo. Estoy temblando ahora mismo. Estoy temblando. Le saco 2000 y no estoy seguro porque puede soltar semejante opción que nos adelanten. ¡Vamos! No hemos ganado tanto como podríamos haber ganado, pero nos llevamos 4.700 con un Carambit, con los Wellwon. No ha pagado prácticamente nada, tío. Lo intentamos el Hydra. ¡Vale! ¡Vale! ¡Eso es, joder! ¡Eso es! Ya está, ya está, ya está. Pase lo que pase, ya está hecho, tío. Ya está hecho. Esto no lo voy a palmar. Ok, ok, ok. Fenefoss lo primero. ¡Qué sonrisilla te sale cuando todo sale bien! Fenefoss y necesito el SSG. SSG por precio es el más caro, Factory New. Y esto le puedo meter, de verdad, sin miedo, ¿eh? No, no, quiero ir a asegurar. 79,5. O sea, ahora mismo creo que no sois conscientes lo que tenemos. Creo que no sois conscientes lo que acabamos de conseguir. Vale, básicamente esto era lo que tenía para quedarme exactamente igual. Y teníamos 1.500 pavos. Tengo 175, 3.450 y un montón de tickets que como me caliente me saco todo. O vendo y hago otra batalla de enfermo. Usemos la cabeza. Algo que pueda explotar la bloodshot. La bloodshot. La bloodshot del tirón. Cuatro player privado, underdog. Acabamos de pumpear, chavales. Tocar madera. Es el olín de los olines. No es un olín cualquiera. Si ganamos esto no tiene que pumpearnos nada. De momento estamos bien. Me gusta esa mierda. Siempre me gustó. Pero también te digo que espero ver armacas. Espero verlas. Es imposible que la pierda. Coño, me sacan 300. No la hagas, blueshot. No la hagas. ¡Vamos, M9! ¡Vamos! ¡Let's fucking go! Buah. No puedo estar. No. No tengo polla a hacerlo. No tengo cojones a hacerlo. No tengo cojones a hacerlo. No, no. No hay polla suficiente. Hostia, es un 29%. A ver, ¿qué puedo hacer para intentar hacer esto sin jugarme la hidra? Es que es un 29. Tenemos que pumpear algo. Tenemos que pumpear algo de alguna manera. Sabéis que uno de mis sueños es sacarme de K-Drop el arma más cara que hay. Vale, esto me lo guardo como seguro. El barrio de Scarra también lo podría vender. Tenemos 2.300. Podríamos crear una batalla de uno contra uno, excesivamente gorda. No hemos pumpeado en la bloodshot. De hecho, hemos ganado por ser unos pringaos. Pase lo que pase, me voy del vídeo. Es decir, más batallas no vamos a ver. No me has dado nada antes. Ni una. Pensaba que podría haber sido Factor Neew. Se veía muy bien. Un ajo, un príncipe. Algo gordísimo, algo gordísimo, algo gordísimo. Ese Flint Knight pica. Se acerca mucho. Mientras no suelte Carambit. Y mientras no suelte armas muy gordas, lo tenemos hecho. También te digo, por favor, suéltame otra. Suéltame otra. Por favor, hostia. Tres batallas seguidas gordas. Sería espectacular. Por favor, Bullshot. Bueno, es que si me suelta aquí el agua del Lotus ya, se me cae la puta polla. Quedan 3. 700, 600, 600. Quedan 3. Se ven muy bien los míos. Se ven muy bien. 269, 877. Hostia, no había visto el Carambit. No lo vamos a jugar contra este gilipollas. No le des nada, eh. Qué mierda, tío. Qué mierda. Por favor. ¡Vamos! ¡Vamos! Hostia, es mucha pasta. Está hecho, amigos. Vamos a hacer el Ugrade de la Gugnir. 969. Dame algo gordo, por favor. Encima me da Profit. Está hecho. Madre mía de mi vida. Esto es una puta santa idea de olla. Si os digo cómo estoy ahora mismo, si os digo cómo estoy ahora mismo, creo que no me creéis. Os lo juro, creo que no me creéis. Lo voy a hacer. Lo voy a hacer. Está decidido. Derecha. Os quito el audio para que no os spoileéis. Tres. Dos. AWP Gugnir Factory New. ¡Uno! ¡Vale! 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 ¡Lo tenemos! ¡Lo hemos conseguido! ¡No me lo puedo creer! ¡No me lo puedo creer! ¡No me lo puedo creer! ¡Oh, my fucking boy! Lo he vendido y me la pela Lo he vendido y me la pela Lo he vendido y me la pela Mierda No está ninguno La serie del 10 la iba a hacer este mes para intentar sacarme No me puedo poner ni los No puedo ni hablar No sabéis como me va el corazón Si me pongo un cuenta pulsaciones De esos lo reviento 15.387 chat Que teníamos el día de hoy no tiene sentido Como ha evolucionado este vídeo No tiene sentido como ha evolucionado este vídeo Tengo 3.594 Que coño hago con 3.594 No me lo voy a fundir, para que coño me lo voy a fundir Para que voy a hacer una batalla Para que no vais a ver nada mejor Es imposible ver algo mejor Pero que puta locura tío Bueno han metido los tickets de 100 por cierto como datos Hostia que locura Nada, o sea yo siempre lo digo chavales Cuando consigáis un arma Que de verdad le dais a este botón Y no os la mandan Porque en el momento no está en Keydrop No, la caguéis Ya le has dado al puto botón Le has dado al puto botón El único botón que puedes tocar de este puto arma Es este Si no está el AWP Porque le das y no te lo da O tu cuchillo O tu lo que sea Pero ya le habías dado Pero te vas a la playa Te tomas el día libre Y cuando vuelvas le vuelves a dar Y que no va Tranquilo Sosegado Sosegado Ya estará Me voy a sacar una BP Gurnir Hemos conseguido No tiene sentido Hostia lo que ha costado tío Hostia lo que ha costado tío 14.889 No sabéis como estaba en el upgrade Digo como no Este me de un Te lo juro que me ponía muy malito Me ponía muy malito Me ponía muy malito Es la segunda vez que lo intentamos Es la puta segunda vez que lo intentamos Los 594 Si que me los voy a fundir en algo Que sea excesivamente Gumbler No puedo pumpear Es imposible Creo que vienen tiempos duros Y diréis por qué Porque cuando Keydrop Explota de esta manera tío Pensar que ahora mismo Keydrop No me puede pumpear más Es que no puede No vamos a decir que no tampoco Si quiere Si quiere darnos más dinero Yo no De verdad Que por mi no sea Vaya locura Es imposible O sea ya es imposible Queda una de 10 pavos Y una de 5 Conclusión Que si que tenemos 15k Y de los 15k Literalmente me voy a sacar Todo Keydrop Me va a echar de Keydrop Posiblemente Acabe mi contrato Después de darle a este botón Pero es lo que hay Es lo que hay Espero que os haya gustado este vídeo Yo tenía claro Que esto lo iba a hacer Tenía claro que esto lo iba a hacer El cuando Cuando tuviera la oportunidad La hemos tenido La hemos tenido La serie del 10 El objetivo de la serie del 10 Que visteis en el canal Es que durante 10 días Deposito Mil dólares 10 mil dólares En 10 días Y no puedo retirar nada Ningún día Con el objetivo de llegar Al final de la serie Y sacarnos el WP Gugnir ¿Hay más armas que me quiero sacar del top? Sí Os voy a poner Las armas que este año Quiero conseguir Os voy a poner todas De verdad Sin excepción Os voy a poner absolutamente todas Y vais a decir A ver Es una calentada Pero la verdad es que Como cosa guapa Está bien Todo esto Es lo que me gustaría Sacarme de armas Exclusivas De Counter Strike La Wild Lotus Tenemos el AWP Dragon Lore Tenemos la M44 Hall El AWP Medusa La Kijabara Factor New El Deseridra Factor New El Príncipe La Welcome to the Jungle La Caballero La X Rayo Y la Inminent Todas están en Factor New Casi todas son de colecciones Menos la M44 Hall Y creo que ya está Y os prometo Que es un objetivo Que tengo a largo plazo Estas armas La más barata Como veis cuesta 2000€ Se puede conseguir En algún vídeo Que se caliente un poco Pero la mayoría de armas Son armas Que cuestan mucha pasta 13.000 12.000 7.000 6.000 5.400 Y yo creo que a partir de aquí Ya en vídeos que nos calentemos Se puede conseguir 3.450 Chavales Hasta aquel vídeo Os quiero mucho Gracias por haber estado Nos vemos en el próximo Link en la descripción Jugar con responsabilidad Todos No hagáis putas tonterías Como yo No las hagáis Y se los hacéis que ya Porque no os importa Nos vemos Adiós Chau Chau